Venga Esta vez si que si eh chicos Esta vez si que si Os hago carrillo Don Warry Tienes una puta arma Has matado Si matas mas que tu El que hace el carrito aqui soy yo Ya No me estoy duchando El año del frigo 2015 El año del frigo Adrio Te juro Como se llama Adri Ramon Adri tronco Adri El nombre esta escrito Ole me he duchado y se me ha quedado una cara Perfecta Me veo en el espejo Hola guapa Que haces a que te dedicas Es para iniciar el final del golpe Te ponia Las manos en el lavabo Te he sacado los empastes Bueno no tengo al chilo Ahora que lo pienso Bueno lo invitais ahora Chinchetto que la tienes Gia Oye que porque Ah hay una H aqui enorme Los golpes Si Voy al garaje Voy a sacar mi centorno No hace falta si lo vas a sacar ahora Recuerda Chinchetto Tu coche es mi coche Es que a frigo se le va mucho tío No se porque Se le va mucho la cabeza al hombre este Esos son venazos que me dan a mi Un chispazo que psss Hacen contacto al cable y Ya esta Sin mas Ehhhh Minico li te reclamaste Me dak lets cargando supongo No? Si Me対 mucho Demasiado Tan Tan tham La Te has echandoara? Es que lo me siento imposible? Si, la te En serio? Joder Qué curioso Turuu 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 Invita al Cuatro наверное Eh Bueno Chinche acepta tú Para empezar A ver, me has invitado Frigo, me están matando Frigo, me están matando ¿Quieres que le hagas? Porque te he preguntado, me has invitado y no me has contestado Me ha dicho que no, cogí y me pillaba Pero si te he dicho que sí Pero si es cabronazo, me ha matado Ah, chido, te puedo invitar Pero no pone invitado Ah, pues guay Ya está Porque el último golpe lo hicimos juntos Entonces, estabas en la lista Todavía A ver, que aún probarás A ver, la ecua ¿Eh? Aún no estábriendo cargando, tío ¿No les he matado, en serio? Joder, que cojones Oye, me parece que es un hacker Hacker ¿Una hooker? Es un hack hooker No, 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 no Tío, porque Guchi está aquí y se lo está jugando Porque es negro No le queremos ¿En este juego hay paracaídas? Mira, no, no mueren ¿Y cómo se saca? Si lo tienes Ah, sí Si te he matado Si estás cayendo a gran altura, te sale solo Han muerto Si no lo tienes, no sale Camone Wichu, cállate ya, por favor ¿Quieres aceptar ya? ¡A montos de amone! ¡Yo soy muy lento! ¡Yeah! El último golpe ya, chicos La fase final, al fin Frigo No, lo veo Uy, invitado a Barbatir también, ya de paso Espero que no acepte Ah, vale, que se me ha quedado atascado Muy bien Perfecto Bloqueado, le ponen Pues te invita otra vez, macho No sé si Invisión para visión Dígame tú, Chino Sí, decime Pues sí, porque a veces me van a matar Me van a matar, me van a matar, joder A ver, a ver, que ya nos vamos a invitar a usar Dale, a invitar Amigos Amigos ¿Te sale, chinchad? Espera, a ver, si soy capaz Ya vení lo que vi, ya A ver, si soy capaz de... ¿Pero me estás invitando por el Steam? Da igual, ¿no? No, no, no No, 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 no Ah, vale, vale, vale Por ahí, por ahí Por ahí, donde la pantalla que está No, 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 no ¿Saleo? A mí me pone que está invitao ya A continuación Y revuelvo in Ya, carga, hijo puta ¿Te sale o no te sale? Sí, ahora sí Vale ¿Cuál te ha salido al final? Joder, me acaban de reventar Me jodas, tío Dejadme cambiar de... ¡Joder! Bueno, tío, porque un día frío En directo se va a cagar O romperse una vena del ojo Es probable, sí, es probable No, el ojo otra vez, ¿no? ¡Mamá! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tú ha sido caca el ojo ¡Joder! ¡Joder! ¡No te comienes el cate! ¡Joder! ¡Los carvan! ¡Mamá! ¡Caca! ¡Jer! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Qué? En el juego, tronco Ah El aspecto que tienes Miri, ¿te llega algo o no? Estoy cargando, chinche Ok Miri, ¿te llega algo o qué? Miri El olor de tu boca, hijo de puta Joder, relajate un poco, miripa Tranquilo, eh Pero Miri, ¿te lleva algo o no? Miri, ¿te lleva algo o no? Miri, ¿te llega algo o no? Eres un rapero violento La patata voladora Gia Pero controladas Ah, no ¡Ya estoy en mi casa! Eh, ¿te llega algo? Eh, ¿hola? Me invitan a los jugadores Hola, corazón ¿Puedo meter aquí el... La velocidad de esto? ¿Qué dices? Sí, me refiero a que... ¿Quién está hablando? Yo qué sé, tronco ¡Qué, tío! ¡Shh! Tranquilitos, eh Bueno, bueno, te relajas tú también Sí, ¿qué vas a sacar de la chistera? Un apma Un apma Bueno... Eso no hace falta que sea de la chistera, sino del... Vale Hey, ¿qué pasa, brothers? ¡Eh, que te cierro! ¿Qué pasa, negro? Mira el chiro ¡Eh! Chiroz con la cara quemada, tío! ¡Qué cojones, cabrón! Pero el chiroz, tronco ¿Qué te ha pasado, tío? Me ha parecido en mi espalda Llegarي Un helicóptero y otro en tierra ¡Todos! Drrr El equipo de almizón Y 로 galaxia Perfecto Luego después, coordinas un evacuo y encuentras mi contacto con el filo. ¿Estamos claros? Así que recuerda, nunca hemos conocido nunca. Nos amamos mucho. Es por lo que es mejor que pretendemos que nada sucedió. Y si hubiera sucedido, no fue yo. Y no fue yo porque nunca estaba aquí. Estén strong. Lo amo todos. Lo amo. Y eso es lo que vamos a hacer. A ver, Chiroz. Frigo, los porcentajes. Amiriguo en 3%. No, 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 no. Correcto. Que tú eres el que más necesitas. Que luego en Gaming vamos con igual porcentajes. Espera, espera, espera. ¿Quién se queda en tierra? Yo soy el piloto. Yo soy el piloto. Yo soy el piloto. Yo soy el piloto. Sí, eso es, eso es. Los de 3 se entierra y Frigo y yo vamos a top. No me deja poner... Ah, espérate, que me tengo que quitar a mí primero. Tienes que poner un 25, Frigo. Ah, lo pongo igualado. Venga, pues nada. Hombre, no. Hombre, tío. ¿Quién te crees que está poniendo la pasta? A ver, Chiroz me ha hecho una puta mierda. Que siempre pongo yo la pasta, pero yo nunca... Escucha, ponle a Chiroz un 20 y ponte tú un 30. Que den por culo. Yo lo veo, yo lo veo. Y a Miriko ha ponlo un 3. El 3 ahí todavía. Yo estoy, me parece bien este reparto, me parece correcto. No te preocupes, Frigo. Algún día estos par de cabrones nos salvarán la vida en algún momento. Porque es que lo pago yo siempre aquí todo, pero... Escucha, Frigo, pero si es más rico de todo. ¿Qué quieres ser? Tampoco tengo tanto. El siguiente lo pago yo. A partir de ahora tengo que empezar a llamarte Amancio o qué. Amancio. Bueno, vale, como quieras. A mí, llámame para comer. Chiroz, dale. A mí también. Vale, vale, ya está. ¡Y así no! ¡Vale! He puesto piloto ahí del helicóptero para que veas, eh. Vuela el... Sí, tío. Yo soy piloto y tú artillero. Oficial de artillería Halloween. Eh, pendiente pone. ¿Pendiente qué? No le des, por favor. Es que se quita, pero no... Vamos a esperar cuatro minutos. ¡Oh! Madre mía, tío. ¡Qué quise de fe, joder puta! ¡Mamón! ¿Tú quieres ver el del pelo con máscara? ¿El del pelo... ¿Halo? Oye, ese, ¿no? Mira, 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 chaval. ¡Qué movimiento se hace ahí! ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Vas a coger tú el vehículo a Frigo? Voy a coger uno, eh. Es que estos dos no tienen vehículo, déjalo. Que son unos mataos. ¡Oh, sí! Tengo... Tengo una moto, tengo una moto, tengo una moto. Yo no tengo nada, tío. No estoy ni pa' balas, yo. Chiroz, yo te llevo. Oye, Chiroz, ¿pero por qué tienes esa cara, tronco? Oye, tío, déjame, por favor. ¡Eh, mirame, mirad, eh! Que salgo ya con el casco de piloto puesto. Que voy a pilotar el coche. Vamos, vamos, machorro. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Chaval! ¡Yeah, yeah! Bueno, eh, os dejo mi coche, chicos. ¡Uh! ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pero si tenemos moto. Chiroz. Vale, yo voy aquí. Sí. Por favor. Ah, ok. ¿Dónde que hay, Frigo? ¿Me lo marcas? Sí. Nosotros tenemos que ir al helicóptero. Ellos no sé dónde tienen que ir. Yo te sigo, Mitty. ¿Dónde está esto? ¡Uy! ¡Chinche! Digo yo... 8 kilómetros. Que tenemos... ¡8 kilómetros! ¿Con el centro no? ¿No sé? Sí. A ver. ¡Ah, vale! ¡Uy! Tenemos que ir por allá también. No necesitamos nada más. A ver, hay un helicóptero marcado el mapa, pero los otros no sé. No. Sí, a lo mejor. Lo pone abajo lo que tenéis que hacer. Ah, te lo marco el mapa. ¿Qué os pone que tenéis que hacer? Ya lo adquirí, eh. Ah, pues tenemos que ir al mismo sitio. Ah, pues vamos al mismo sitio, sí. Una carrera, payasos. No, no. Que habéis empezado mucha ventaja. Sí, sí. Bueno, espérate que el chinche se para. ¡Ok, quiero! ¡Ok! ¡Pero no te pares! ¡Venga, vale! ¡Ah, vale! No, no, no. Es la esperada, ¿sabes? No, no. ¡Párate, párate! ¿Para aquí? ¿Carrera? ¿Quieres carrera? ¿Vais con mi coche? ¿Qué? Nos vamos a reventar. Espérale que curva, ole. ¿Quién conduce? ¡Quieto que me das! ¡Quieto que me das! ¡Para! ¡Che! ¡Pero! ¡Hace falta ser hijoputa! ¿Qué te he dicho? ¡Hace falta ser vallecano para hacer eso, eh! ¡Vaya vallecano! ¡Vaya vallecano! Adelántales. Estoy nervioso. Hay que ganar esto, mire. ¡Ay! No, más nervioso estoy yo, joder. ¡Ay, que voy para abajo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pedrame, Frigo! Pero ¿quién con tu fe? Dite, ¿quién más con quién? Sí, escucha. Fue el palazo, ya está. Fue el palazo, ya está. Fue el palazo. Joder, tío. Me están poniendo... Me están poniendo muy nervioso. Me está poniendo nervioso el tío este. ¿Le puedes hacer que se calle, Frigo? ¿El que habla? No puedo. No puedo, no puedo. ¡Que se calle, por dios! ¡Venga! Joder, espérate que nos podemos estrellar en la misma recta cuatro veces. No se calla, tronco. ¡Es que Dios! ¡Cállate ya! Mi coche, si lo conduce bien, va más rápido que este. Pero este tiene más aceleración. Entonces, al chocarse, pues, se recupera antes. Pero si te chocas cuatro veces, pues no. Si, ahí, 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 ahí. Te he visto bien. ¡Wiii! ¿Estás volando por ahí? Controla, 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 controla. ¡Woo! ¡Bitch! Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Es que lo estás meando. Ya, ya, es muy malo, tío. Se acaba de estrellar otra vez. Es normal. ¡Eh, pero mira, aéreo! Por volar. ¿Pero quieres darle? Ya voy, ya voy, frigo. Tranquilito, eh. Estamos rozando aquí por el barro ahí. Venga, y para la otra vez. Espera a ti que a lo mejor no llegamos. Vaya tela, de verdad. Tranquilo, frigo. Quiero terminar este golpe. Tranquilo, frigo. Esto está hecho. Esto está hecho, frigo. Tu aguanta ahí. Tu aguanto. ¡Mira, mira, mira, mira! Ya, ya, ya lo voy cogiendo el hilo. Este coche corre mucho. Es tu coche. Ya deberías saber. Ya, tío, no. Pero es que lo manejo muy poquito. ¿Has visto esto? Mire. Aquí vinimos de noche y lluvia, tío. Imposible. Y un montón de veces. Joder, es frigoado. No sé qué me pasa. Oh, mierda. Es que hoy puede conducir peor. Sí. La verdad es que podría. Un mono podría conducir peor. ¡Eh! ¿Qué hace este? ¿La has visto? Tío, yo no mandé a mis ejéritos a luchar contra las tempestades. ¡Ah! ¡Madre mía! Es que no da una curva bien. Venga, ya, ya, ya. Lo hago bien, lo hago bien, lo hago bien. Te lo prometo. Cada tres coches que cruzamos, un golpe tiene que haber. Mira, mira este. Si es que es él, colega. Lo sabía. Lo sabía. Se pone en el fucking medio, tío. Salta, chinche. Salta. ¡Yo! ¡Dios! ¿Por qué? ¿Por qué yo? No. Al agua. Que no vamos al agua. Al agua no, al agua no. Al agua no. Te lo prometo. Te lo prometo que al agua no vamos, Rodrigo. Tío mío, no he tenido un viaje más hacien tonto en mi vida, tío. ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wiii! ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto! Esto es caer con estilo. Madre mía. Mira como petardea el coche, tío. Si es que está lagrimeando ya el pobre y todo. Está lagrimeando y está diciendo, pero ¿quién cojones está conduciendo esto? ¡Gia! ¡Ya sé, no! ¡Hostia, me ha asustado, tío! Pita, pita, pita. ¡Auu! Nunca voy a enseñar a la gente como pita mi coche. Uy, como mola el león. Se ha encendido ahí a tope. ¡Aparcado! ¡Madre mía! ¡Quita de medio! ¡Pero qué haces! ¡Eh! ¡Pero qué ha pasado! ¡En serio! ¡Frigo, mira esto! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! Espera, espera, espera. Que es mecánico y nos está revisando ahora. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A donde rosa, tío. ¿Eh? ¡Abajo hay un tío! No matéis a nadie todavía. ¿Dónde hay un tío? Miri. Aquí, ¿estoy yo? Era aquí. Ah, miradlo. Es un tío. Antes de llegar nos estrellamos una vez más. ¡Frigo! Estas ando con Colin Marry, ¿sabes? Bueno, con Ibarraeno que se mató. Iba a decir Alejandro Sand, ¿sabes? Carlos... Carlos Ayds. ¿Qué haces, Colin Marry? Alejandro Sand en un coche. ¡Es tonto! ¿Por qué no has ido por la derecha? Es que no hay otra manera de llegar, ¿eh? ¿Dónde he aparcado yo, tío? Muy bonito, un buen sitio también Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué haces, qué haces? Entra con estilo, ¿qué pasa, negros? Ah, aquí hemos llegado un poco mareados ¿Quién conduce? ¿Por qué voy así? ¿Por qué voy en esa cara de gilipollas? Tú callado, ¿eh? ¿Hace falta que conteste? No ¿Qué haces? ¿Pero por qué se sube ahí? ¿Quieres subirte? No, no, escucha que se ha subido mal, malamente A ver Hombre, ¿qué he dicho? ¡Hostias! ¡Mi coche! ¡Nooo! Me la vas a... me la vas a pagar ¿Eres de rosa? Ni se es mutado, hijo de puta, ¿eh? Se ha caído un poquito, se ha tropezado un poquito Sin más ¡Ay, ¿que nos estamos queriendo a nosotros? Vosotros tenéis que saltar, ¿no? Pero... ¿Cómo es para caídas? ¿Al espacio habéis dicho? No me he tirado El instinto te salvará No, ¡eh, eh, eh! ¡No disparéis! ¡Ay, sorry, sorry! ¡Que se cancela la misión por la tontería! Miri cuando te abules, ¿eh? ¿Cómo lo sabes, eh, cabrón? Mira donde los aliens Y los hippies Eh, eh... Rollwell, Nuevo México ¡Eh, mira! Hay un parque de atracciones ahí abajo No, es un parque de atracciones Es lo de los aliens y los hippies, te lo he dicho Aliens y hippies, ok ¡Eh, el parque de atracciones! ¿Qué es eso? ¡Ah, los laboratorios! Al fin, mira ¿Nos tiene que soltar aquí? Milikwater, ¿recuerdas algo esto? No Sí, sí, sí ¿A qué? ¿Dónde estás yendo, tío? Ha ido, tío Al, al, al punto Al punto que hay aquí arriba ¡Pero dale pa'lante! ¡Cállate, coño! Vale, ahí está, ahí está A ver, que hace un aire de cojones ¡Pero hacia adelante! ¡Dios! El metal El tiempo chincheto ¿Dónde quedo darle? Es que no puede subir y para adelante a la vez Es un anillo de Sonic Píllalo Un momento, un momento, ¿qué vas a poner en medio? Salta Salta Voy a activar el PMP Espera, espera, espera No salteis, no salteis ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Yolo, chaval! Intentar caer dentro de los laboratorios A ver, nosotros tendremos que bajar, supongo Cuidado, a ver si le vas a atropellar Te voy a caer fuera, eh ¿Cómo estás? Me decía que mantenga la altitud Muy bien, he caído fuera ¿What? ¿Pero por qué muerto? Jiji Vamos a por mili Venga, ya hemos perdido ¿A por mí? No, 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 no Tienes que intentar caer bien Claro Claro, me Aunque tengas paracaídas y caes de cabeza, por ejemplo Tienes que ser amable Milico, ¿a dónde vas? Muy bien, es aquí Está dando vueltas Está dando vueltas ¿Claro? Sí, eso no es, tío Hace un curso de salido paracaidismo ¿Pero dónde estás tú, mili? Un cayendo Cayendo, tío ¿Y tú, chido? Abajo, estoy abajo, ya Porque se ve que ha abierto el paracaídas muy abajo No, no, no Lo ha abierto arriba del todo, eh Claro, eso tampoco ha caído tan rápido Sí, pero ha caído rápido Sin más, sin muerto Sin más ¡Pum! Y te estampaste ¿Me ves a lo chido? Sí Sí Pero va, cabrón Vaca, cabrosa ¿Tú te has matado? ¿No ves? Como... Se confió en mí Se confió en mí El control Míralo, míralo, míralo Míralo Cuidado la farola ¿Cuidado la farola ha dicho? ¿En serio? Sí, ha dicho cuidado la farola No hay visión No hay visión Vale Voy a poner el control Si terminamos esto podemos comprar la visión nocturna, eh ¿Para que el piloto baje de altitud que tenemos que atravesar? ¿Aquí es obrada? Hay que esperar, ¿no, Miri? A la puerta hay que esperar Espera, espera, quieto, 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 quieto Que no tienes que bajar, que no tienes que bajar Que no tienes que bajar, que no tienes que bajar Que sí, que sí No, permanecer en la zona, no hace falta que bajes El árbol, el árbol ¡Cállate, coño! Que flota, que flota, que flota Que no, que no explota Ay, Dios mío, que tiro la farola Ah, no, no, hay que volar Perdón, perdón, hay que volar ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Whaaaat! Si estás raspando con algo el aspa, mejor que te muevas Ya chinche, tío Espera, voy a bajarme Escucha Ya está Uy, no, por aquí no Aquí no, aquí no Ya está, ¿no? Sí Cuidado, hay gente Tengo flasera de izquierda, eh Puro me a la derecha Por la izquierda Eh, chicos Puerto uno Ah, dale Pero que no sé qué estás haciendo, chinche Bajo Puerto otro No, sube Ay 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 Ah, que estás ahí Estoy creando destrucción Fue de puta A por ellos Fue de puta, eh Muerto Ah, ¿por qué? No, 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 duro Vale A derecha de uno, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien Uh, donde esté rojo Ya, apace de mapa Ya está Nosotros tenemos que matar a todos los que venga Ábrete paso hasta... Estás muy alto, ¿no? No, 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 estoy bien, estoy bien Tengo la cámara esta y es diferente Pues ahí lo puedo pasar, ¿no? Por aquí Por aquí Lo bueno es que es 360, eh Hay uno ahí, ahí Abajo, ¿lo ves? Porto No, no lo veo Porto Otro, otro Hay Estoy un poco... Helicóptero Helicóptero a las 12 A por él Tu 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 Dispara por la izquierda Aquí, en fin Fuera, porta, porta Tírale, tírale, tírale Que no puedo, chinche, que no puedo ¿Por qué? ¿Qué ves? Porque no puedo subir hasta arriba donde está él La cámara no está totalmente O sea, no puedo apuntar a todos los lados Y hay que matarlos debajo también No los veo, son personas chiquititas y no las veo ¿Y el helicóptero? A ver tú primero No está el helicóptero Ahora lo vamos Abre la puerta, sí Igual le has dado y ha caído ¡Frigo! 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 Mata gente No puedo, tienes que girar, chinche Yo solo puedo disparar Si te da una hostia en la cara No puedo, no puedo apuntar hacia la izquierda Vale, sí, por aquí a la derecha vamos a coger esto No le veo a este tío No sé dónde está Está por aquí Estoy parando pero no lo veo Ambos jugadores tienen que introducir sus tarjetas ¿Ves el helicóptero? ¡Fuera! Los coches, los coches, chinche ¿Qué teamplay tenemos mili tío? Mira, 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 eso, mira, eso, mira ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Mantente en conducir, ¿vale? ¡Ojo! Filotar Filotar ¡Moder, macho! Hay que corregirme en cuanto... Vale Ya lo tenemos Vale, espérate Aquí no hay nadie No se hemos matado ya Eh, sí, mitad de vida Eh, tío El helicóptero se maneja bastante bien Aquí a la izquierda tenemos ahora, ¿no? Sí ¿Por dónde vais a tener gente? ¿No? Pues arriba ¡Hostia, frigo, frigo, frigo! Vale, veremos Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar Otro aquí a la derecha, sí Están apuntando Coches, coches en la carretera, coches en la carretera Muerto Los veo Coches son fáciles Sí, pero la cosa es que bajas mucho y no puedo... ¡Quieto, calla, 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 calla! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, Dios, no! ¡Frigo! ¿Muerto? ¡Frigo! No, no, no hemos muerto, pero... Estamos en ello No sé qué está haciendo Evasión, 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 evasión Te has metido entre los edificios Ya, tío ¿A la gema qué? ¿Pero quieres dejarme apuntar? ¡No puedo! Para ponerte una mascarilla Una máscara ¡Hala de agua! ¡Vamooos! Abajo de tíos Si me dejas apuntar, pero es que no me dejas apuntarle Escucha, nos vemos una mierda, ¿no? Poco tiempo, brad En el agua, señor, nos vemos algo Tenemos mucha gente abajo, frego Sí Pero no los veo Hay que dar a shift, creo No, control Ahí veo uno, ahí veo otro ¿Cómo es para nadar hacia abajo? Yo me pongo a la cámara primera persona y ya está ¿Para aquí ir rápido, Emilie? No puedo bajar Ponte a la primera persona Para nadar hacia abajo es el sí, creo Por espacio Espacio De frente, de frente, Figo De frente, el helicóptero ¿Lo ves? Sube, sube, sube Hay un punto ahí para bajar ¡Sube, sube! ¡No puedo, no puedo! Tengo que hacer una evasiva ¡Uuuh! Sube, sube, sube Sube, sube ¿Sabes que has jugado el tubo primera persona? Disparando No, disparando no Oye, pero que me voy a quedar sin aire, tío, ahora No sé si voy a llegar, eh Con una antorcha A mí queda aún Ya va, tío No veo las personitas Ha pensado para que lleguemos, ¿no? Pues no sé Igual me estoy colando en algo, pero yo... ¡Abajo, abajo, abajo! Figo, de frente Aún tienes aire, ¿no? Nada, un 1% ¿Qué haces? ¿Qué haces? Intenta matarlo con las helices Vaya, tiro a este, eh Me estoy muriendo, tío ¿Puedes matar? Ah, sí, sí que tengo Tienes la que estás liando, macho Tienes la que estás liando, macho Vale, vale Sí que tengo de sobra, joder Frigo, no metas presión Te rellena tres veces Y miras hacia allá, no puedo atacar De frente tienes a uno, ¿lo ves? Y los coches Ah, nada más rápido, tío Vale, no sé Tienes que correr, vaya Tienes que correr Como correr, vaya Vaya, estoy tratando de matar el sueldo Que las personas no se las ven muy bien, macho Son muy pequeñitas Uff, lo están agafando esto Tienen como hormiguitas desde aquí ¿Este es en un área aquí, ¿no? ¿Lo ves? No lo veo, porque no está 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 Ya salimos, eh Vale Sí, tenemos que ir aquí arriba Porque no sé dónde están estos que se supone que están aquí Míralos ahí, los veo Ahí, ahí, los veis Estamos llegando al punto, chicos, ¿eh? ¿A dónde vas? Estaban ahí detrás Sí, sí, a matarlos Tú matarlos Falta uno Sí, no le veo a este ¿Dónde está? Estoy disparando a ver si... Y si te escondas, dale al tabuador Y en la pistola Cuidado, cuidado, ¿qué haces? Calla, calla, frigo, por favor ¿Puedes hacer con las ruletas? Hemos disparado en gala, ¿lo ves? Ahí le vi Es que viene por nosotros, ¿eh? Un momento, un momento A nosotros todavía no nos dicen, ¿no? Ahí la veo Deja de dispararme, cabrones ¿Qué es? Que soy compañero Vale, vale, a ver, un momento, un momento Escucha, hay aire, ¿vale? O sea, esto no es una ciencia exacta ¿Tuvimos en el agua, ¿vale, nosotros? Sí, sí Vale, vale Chinche, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo has vuelto a hacer Lo has vuelto a hacer Lo has vuelto a hacer Flipo Ha hecho el puto submarino, tío Lo has vuelto a hacer, Chinche No sé por qué se me ha vuelto a caer el Joder, frigo, colega Se me ha vuelto a caer, tío, el No sé No me lo puedo creer Pero si ya habíamos terminado, ¿no? Claro que ya habíamos terminado Escucha, no le he metido al agua No le he metido al aguadre de ellos Nadie más que yo quiere acabar esta puta misión No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer La primera sale bien Y a partir de ahora nos matamos O sea, perdemos, morimos, morimos No, 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 no Sí, 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 sí Desde el helicóptero Pues todo Oh my god Es como volver El día de la marmota otra vez No me lo puedo creer Dejadme a mí en el copiloto Miri Por el otro, por el otro Quiero ver el chat, ¿por qué no he visto el chat? Que no puedo tabular No, no tabules, por favor Ya te lo digo yo Ja, 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 ja Lo he vuelto a hacer, ja, ja, ja Dios mío, ay Dios Es un normal, ja, ja, ja Es un normal, es un normal, es un normal Madre mía, el submarino de nuevo Versión 2 2.0 Luego quiero ver la cara que has puesto al meter el helicóptero Y que la otra fue de como odios la he cagado Esta, llega que simplemente me he reído sin más Dios Venga esto es rápido Frigo, es que me ponen muy tenso, tío Yo sobrevuelo y tú los matas Ahora va a ser culpa mía O sea, no me habléis No me dijéis la palabra cuando esté con el helicóptero O sea, ni me habléis Es que ni me habléis, es que me dijéis en paz Que no, que no habléis entre vosotros tampoco Ah, tampoco Metió el helicóptero en el agua otra vez Tan, 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 tan Para alguien Tan, 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 tan Sí, tan, 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 tan Piratas del Caribe en el agua La perla negra, míralo, volando A ver, y esta vez, intentad no matarlos Hasta luego Hasta luego ¡Hala! ¡Se ha engañado el chaco de helicóptero! ¡Se va a matar otra vez! Chido No, oye, no, oye, no Hay que ir bien Está pasado Esta vez Si puedes, no te voy a decir nada En esta no te hablo Yo no puedo apuntar Hacia el lado izquierdo, ¿vale? O sea, tú siempre intenta apuntar A donde tengo que disparar Y a los helicópteros sube, que no puedo apuntar hacia arriba O sea, ¿tú ves tierra o ves mar? No, no tengo puesto la cámara Lo que no puedo hacer es subir, ¿vale? Y a la izquierda no puedo apuntar mucho O sea, puedo todo a la derecha Puedo ver tu cámara Perfecto Muy bien, chavales La misión de momento No es difícil Que no, que no, que esto no es difícil Vosotros, tampoco es muy difícil, ¿no? Lo de dentro Ah, sí, sí, que tengo C4 No hace falta que ya aterrices Puedes quedarte en el aire ¿Ves? ¿Qué bien? Y vienen Voy a la cámara Eeeh, a ver, cinche No puedo apuntar hacia la derecha Ahora Parado, tío, ahora Aguanta, frío Y te rellenta, ¿verdad? Es que son un poco... Yo no te digo nada Sanos, la verdad Hacemos rápido esto, eh Antes de que cinche voy a estrellarlo Sí No, si lo he estrellado después de que lo hayáis terminado, que es peor todavía Que no me metes presión, os he dicho ¿Dónde estás? Yo no te estoy hablando a ti Ahora no me hagas ninguno Es que aquí no hay mucho aire, ¿vale? Esta puerta está, sí Pero luego, macho Pero te mueven mucho Si yo los mato enseguida A todos No, no, yo me voy a quedar aquí quietecito Pues no, porque también no puedo apuntar hacia arriba No puedo apuntar hacia la izquierda Vale, viene un helicóptero a la... ¿Lo ves? Lo veo Tú tienes que subir Tú tienes que estar más alto que él Pero no hace falta que subas O sea, que... Espérate que se acerque Para poder disparar a los de abajo, os quiero decir Revientalo ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Dios! ¿Me cae o qué? Si viene la hostia que se da A mí no me han dado un, eh Está andando Eh, no puedo apuntar hacia la carretera, chico ¡Bumba! ¿Bajas qué tal? Voy, voy, voy Pero sin meterte presión, eh Tampoco quiero... ¡Tres, allá! ¡Una, dos, uno! Llego a lo abajo del todo ¡Corre! ¡La patada! ¡Unifes sale, ¿sabes? Vale, apunta a esos dos No lo veo ¡No lo veo! ¡Coño! ¡Porque está... ¡Ah, ahora que soy yo el que lo ha robado ahora! Espera, espera, espera Es que lo tenía ahí Pero ya no ¡No! 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 ¡No lo he ajustado, eh! ¡No lo he ajustado, eh! ¡No lo he ajustado, eh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Quincha? ¡Calla, calla! No, 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 no ha pasado nada Ha sido bastante peor Comparado con antes, esto no ha sido nada ¡Jajaja! ¿La otra? ¡Sí, ¿no? ¡Sí! ¡La carretera! ¡Vamos a seguir! ¡Bueno! ¡Va! ¡Yo me tiro ahí! ¡Yo no! ¡Pero estás cambiado en el aire! ¡Cambio en el aire! ¡Piun! 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 ¿Los vamos ya o qué? Todavía no ¿Está allí ya, chicos? ¡Cantena de ver de seguridad! ¡Eeeeh, no! ¡Herminuda! ¡Cambio en el conducto! ¡Vamos, mal, mal! ¡El helicóptero es chinche! ¡Coches! 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 me muero baja la vida que vida tio? si por la resistencia es que estoy full vida vamos coches que no llego hasta abajo va saliendo chinche todavía tenemos que matar unos cuantos ya ves tio para que te quedes sin oxigeno es que le hagas muy parda no puedes ni confundirte de camino vas en tercera persona cuando estas buceando estoy yendo ahora en primera vienen helicópteros por la izquierda ¿los ves? los veo pero no veo en el helicóptero ahora vienen porque pasa por el primero porque antes lo hemos hecho así y no se ha salido bien estamos yendo eh aguantame el otro esta super lejos todavía no puedo llegar a por los de abajo venga no puedo apuntar hacia ese lado vamos a la playa ya podríamos ir a por ellos hay helicóptero chinche pasa no veo el helicóptero arriba no? si lo ves si vamos ya puedes ir a por ellos bueno tu mata a esos vamos casi un bug con una ola y una piedra una piedra debe ser tío bro en lugar de acercarme por el agua frigo para disparar chicos guarda silencio ya he visto la puta bengala por favor que hijos de puta me la habéis clavado en la helice coño no me jodas cabronazo quien ha sido yo creo ay puta ahora se va coño me quita de la piedra esta por si acaso si viendo el tuoterezaje mejor esta en tierra que en el agua es que no tienes que tocar ya mas los controles baja el otro tirando bengalas jode colega dios chinche chinche la piedra no 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 subid par de cabrones corre 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 que se esta girando solo ay dios dale dale chinche vamonos oh my god helicoptero helicoptero para la derecha a las tres arriba arriba sube sube chinche muerto por favor que alguien que tenga brazos y ojos dispare yo no me puedo dar este rango estamos muy lejos tenemos a dos abajo lo veis yo le veo pero no llego todavia estamos muy lejos yo le he matado vamos quedan dos no solo si quedan dos seguro que salen alguno mas derecha derecha y izquierda tiene que volver a aterrizar alguna vez va a tener que volver y 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 porque hay una historia un círculo rojo ahí en medio lo ves frigo ah eso es una banda seguro es una banda si puedes ir y matarles que pasa negro comprar sobre todo misiles tap eh ya podríamos comprar las estas verdad aquí están míralo la visión nocturna cero pavos eh que vale la visión nocturna esto en paracaídas me pillo uno que cojones ha comprado esto es un holicóptero lo tiene humo del paracaídas mochila del paracaídas donde está la visión nocturna frigor aquí te lo estoy diciendo pero como estás ahí mirando las armas porque no es en las armas ah no es en las armas es en el huerto en el medio donde hay una especie de torre en el medio en la tienda se me ha caido tío a ver yo lo tengo puesto no se como se pone en atuendo no pero quiero decir como se utilizan como se utilizaba la visión nocturna chicos se utiliza por la noche que haría sin ti joder a verlo ¿qué pasa? ¿qué pasa? no mola tu coche frigo pero mucho eh ¿te molan las llantas? gitano jajaja jajaja que gitano que gitano eres tíoos la podré comprar este de a ver si le atino a aquel de allí hop no se me ha pirado bueno de hecho ¿qué pasa Chiro? es que te veo ahí parado nada estoy mirando armas y ahorrando más cosas ¿qué haces con mi coche? ahora venga te digo a casa sube que no te voy a atropellar hombre no no si no no me ha llamado Lester todavía ahora de camino te llama me ha llamado cuando me han matado y gracias Chiros cogeme eso ¿me has disparado? no no te ha tirado un C4 no 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 me destruyas el coche por favor eh por favor no íbamos a casa toma no bien gracias gracias no 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 gracias gracias no uy dios no me he empotrao ah no le he pillado le he pillado le he pillado joder no tío me quedo encallao ah es esto un claxon escucho a gente hablar tío a ver chinche no chico no no me han matado a mi no me hanacam no chido ¿ands mộtfinitely what te pasa? eh te acabo de quitar 59$ en negro Tengo 40 mil encima Oye, a la policia no, a la policia no voy a dispararle mejor, ¿vale? Un misil ¿Dónde estás, Chinche? Frigo, cabronazo Te han matado por tu culpa Hombre, mira, mira dónde estamos Espera, espera, no voy a disparar ¿Estamos a la de casa o dónde? No, mira esto, ¿no te recuerdas este parking? ¡Hostia, hostias! Pues acabas de pagarme 11.875, gracias ¿Por qué, tío? Por romper el coche ¿En serio? Si rompes mi coche ¡Va, mira mal! Mamón Así es como se juega esto ¡Au! ¡Hostia, el gatete he echado! ¡Deja de disparar! ¡Au! ¡Me está pegando el tío este! Espera un momento ¡Tío, poli, tío! De 1875, para ser más Igual me he pasado un poco metiendo un cohetazo a un tío que tenía a dos metros Me sigue la poli, tío A mí también Pues espérate Te lloro tu sufrimiento, no te preocupes Ay, Dios mío, tío ¿Cuá? ¡Chicos, chicos, recogenme! ¡Venga, hasta luego! ¿Cuándo salta la misión? Me tiene que llamar Pero como Cuando me ha llamado Me ha matado el chinche con un C4 Oh, mira mi coche Me piro LPD, stop the car Hombre, si me salgo y entro A lo mejor va más rápido Pero a lo mejor no funcionan De repente los servidores No sé ¿Qué hago? Eh... Estoy a la casa Vamos a ver Estoy a punto de llegar a la casa No me ven, no me ven, no me ven Si me ven ¡Ay, Dios! ¡Vaya paliza, fanática TSM! ¡Vámonos de aquí! ¡Hostia, tío! ¡Ve, ve, coche, 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 coche! ¡No! ¡Au! ¡Ay, ya están aquí todos mis coches! ¿Me libro o no me libro? Aquí, debajo un balconcito ¿Toma yo para golpe o qué? No me llama, Lester Solo me ha llamado una vez Y no me llama otra vez ¿Lo llamas tú? ¿No puedes? No, no le puedo llamar Lester sí es un capo El capo solo te llama Te puedes llamar Para poner recompensa A otra persona Pero no para ¡Ay, ay, ay! Venga, 5 estoy ya No puedo hasta que no me llame Proba a salirme Y entrar ¿Ya? Oh, no, 4 estoy ya solo Voy a abandonar GTA Online No me voy a salir entero del juego Oye, ¿por qué escucho todo el rato a la gente hablando en GTA? ¿Cómo quito eso? ¿Eh? Eh, silenciar en el... Acciones Estoy me quedo aquí quieto Me llegaran a ver en algún momento Cuatro estrellas, tío Me he cargado la mitad del departamento de policía No puede ser que me las quite así como así Cuatro estrellas Las puedes quitar, pero... ¡Au! ¡Au! Lo han matado Venga, free guardri Al lío Me voy a llamar al seguro, ¿vale? Voy a ir entrando Venga, tengo que cambiar mi coche ¿Te has roto a alguien? Free guardri son unidos ¡Ah! A ver si me llama ahora Venga, también hace torno Ha sido de estudio Voy a llamar a Morse Me cago en la leche Te ha agotado el tiempo Pues nada ¡Uf! Morse Mutual ¿Cómo puedo ser de servicio? ¡Puedo hacerlo! Perfecto Vamos al taller Bien, trae mi coche Campeón ¿Estás llamando por algunas ruedas? Soy Johnny en el lugar ¡Voy a conectarte! Aquí está Ya viene Ya viene Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene A ver, ¿dónde está mi colega? ¿Dónde está mi coche? ¿Habéis visto esa peli? Sí, claro ¿Qué pone en el mío? ¡Mola! ¿Y qué pone en el mío, tío? ¿Y qué pone en el mío? ¡Mola! ¿Pero qué pone en el mío? ¡Mola! Y luego Bueno, ¿qué hacemos? ¡Mi coche! ¡No! ¡Tío, tío! ¿En serio? Es un vándalo Oye, ¿este tío tiene el coche blindado? Sí Puede ser El Kuruma, sí Pero no puedo matar, ¿entonces? Ah, sí, lo he matado ¡Lul! Puedes ¿Por robar el coche? Sí Vale, ya estoy Ahora me tiene que llamar Lester Tío Tío, pero esto corre un montón Llámame Lester Llámame Lester Llámame Lester ¡Dios! ¿Por qué corre, señora? ¡Ajá! ¿Estás en casa, Frigo? Estoy en otra sesión ¿Por qué? Porque me he salido ¿No lo has visto? Espera ¿Por qué? Llamaba Lester No, me llamaba Lester Un momento, un momento Ahora tampoco parece que me quiere llamar ¿En serio? Cuando me bajo del coche Se escucha el crepitar del metal Enfriándose, tío No me puedo creer Estás caliente ¡Dios, chaval! Que sí, que sí A ver Míralo Hostia, chaval Eso, eso, eso es Pureza de detalle Madre mía Lester, llámame Pesado No me llama Hostia, conducir en primera persona Es dificilísimo, tío No, no, montate, anda Pues nada, no me llama ¿Pero por qué me pitas? Pero Ahí va, me he pasado No me llama No podemos hacerla Ya ¿Hazamos unas carreras o algo? Dale ¿Las haces tú o qué la haces? No sé Ahora, si quieres invitar o no ¿Dónde...? A ver, ¿qué es esto? Actividades lo puedes hacer Dale, escape, online Último equipo en pie Tiro tensa en Andreas De 2 a 16 Último equipo en pie Verde disparos, ¿eh? A ver, aquí, carrera de bicicleta Mili No, 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 no Super emocionantes No, tío Pero dale, 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 escape Online, actividades A ver Online Actividades Buena actividad Eh, quedas por Rockstar, ¿no? Carreras De... A tope en el granero Nivel básico Hacemos una carrera de aviones No, de aviones no, que son muy pesadas, ¿eh? ¿Sí? Te lo digo, sí, sí, sí Te lo digo Campo, campo, campo otra vez De coches y eso sí que está guay Pero de helicópteros y cosas así, no Campo otra vez Confirmar Iniciar actividad, sí Vale, pues os invito, ¿no? Podré invitaros Si te mete anfitrión, sí Ok, ve Eso es otra cosa Rockstar también Hacer el... Las actividades de esa forma Joder, váyatela Oye, ahora que... Eh, eh, eh Confirmar ajustes Y ahora, invitar Os he invitado Ahora sí ¿Quién es ese tío? Kerti 990 Hostia, que de gente ¡Hala! Pero no está para aceptarla Frigo, estás invitado Tienes que aceptar Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete Acabo de morir ¿Por qué? ¿Eh? Vale, Frigo, tienes que... No, es que... Accessibilidad abierta Cerrada No puedo, ¿eh? Aceptarla Ya Ya, porque ahí se han colado Ocho Tienen que pasar La necesidad cerrada No puedo echarlos, tío La otra, ¿no? Gia Así, tal cual O la otra es porque Has invitado a más, ¿eh? Ahora me penalizan No, lo dejo abierta La gente ha visto que se ha... Organizado ¿Qué está viendo? ¿Eso es un iPad? Dámelo Es mío Te puedo aceptar la carrera ¡Holís! ¡Holís va! Ay, Dios, me piro Bueno, 34 dólares Algo es algo A ver Online Actividades Actividad rápida, no Juega actividad Quedadas por Rockstar Ah, o sea que lo he aceptado para nada Por lo visto Carrueras Sí porque Voy a aceptar porque Nos hemos salido Con sombrero de copa A ver que os invito otra vez Me voy a ponerlo cerrado Me matas, ¿eh? ¿Sí? ¿A qué día estás? A nada ¿En serio? Joder Tengo un petazo ahí Con un super saiyan Y no me deja hacer otra cosa Tío, ¿por qué empieza...? Ah, FreeWaddy Se acaba de... FreeWaddy acaba de descuantizar a alguien Vale, os he invitado, chicos Sí Hostia, si vamos con MonsterTrack Midi ¿Estás? Tau, sí Ahí estoy, ¿no? Venga, nosotros cuatro O metemos a más gente ¡Huala! Pero ¿por qué...? Dale, dale ¿Vale a jugar? Hasta luego Venga, iniciamos sesión Tampo a través Ho, ho, ho Ah, si puedo elegir mi coche Mis coches Hostia, vamos a coger todos el mismo El Liberator, ¿vale? El Liberator, vale Gesto de victoria Creo que te den Que te den Cuerno, saludo Me la pela Lanzar beso Hasta el fondo Acoplar Listo Vehículo confirmado Listo, 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 listo ¡Dios, el Liberator, chaval! Mi apuesta Ah, ¿no puedo apostar contra vosotros? Creo que no, a mí no deja apostar Listo No, no me ha dado tiempo a apostar Soy súper guapo No, no, no nos ha dejado O sea, a mí sí me dejaba, ¿no? Creo que sí Yo no lo he probado ¿Por qué salgo el último? La pantera es estadounidense Es que no falten, ¿eh? ¡Dios! ¡Eh, cabrones! ¡Ostras, milicua! ¡Me cago en ti! Me has tirado a la playa Ahora, voy a quedar último, macho Me ha tirado a la playa, el cabrón ¡Dios, Dios! ¡Quita, quita! Sí, quita, dice Me voy a quitar por los cojones ¡Tú! ¡Oh, eh! Ahora un camión me atropella ¡Vamoo, vamos! ¡Me he buscado! ¡Me he buscado! ¡No puedes ganar chinché, tío! ¡No puedes ganar chinché! Que no puedes ganar chinché A ver ¿Quién tiene más kilómetros a la espalda aquí? Yo, yo ¿Me estás contando? ¡Reviento! ¡Reviento! No, tú no ¡Hala! Yo desde que me ha tirado a la playa No levanto cabeza ¡Oh, tía! ¡Ah, vale! ¡Es que hay un puto cartel, tío! ¡Tengo que irse con un tiro! ¡Tengo que irse con un tiro! Voy a por ti, chinché ¡Madre mía! Empiezo a dar vueltas En el aire ¡Oh! ¡No vas a venir a por mí! ¡Matao! ¿Te puedo disparar? ¡Sí, puedo disparar! ¿Por qué ha puesto para que se pueda disparar? ¿Chinché? ¿Ha puesto vehículos personalizados y disparar? No sé Yo he puesto como estaba ¡Uh, chinché! Puto, chiroz ¡Cárgate! ¡Hostia, que me caigo por la montaña! ¡Pinche! ¡Tía, cómo corres, cabrón! Nada, estoy arriba ya del punto, ¿no? Pues yo no voy a terminar, entonces ¡Eh! ¡El video! ¡No, no, 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 no! ¿Hola, tío? ¡Vaya, hostia! ¡Me acabo de ativar! ¡Me has tocado coche! ¡Hijo, pero si apenas me he chocado, tío! ¡Era al principio! Tranquilo, que no Es imposible quedarte delante ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Diooooooooooo! Desmili, rodando por ahí No ha contado el punto, ¿eh? ¿sabes chi? ¿Se ha pasado por el lado del punto? Tío, me he quedado atascado Mantén la F pulsada No se que espero, si querés me voy a volver a bajar esto ¡Vamos! ¡Que vaya caída, ¿no? ¡No! ¡En la meta! 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 ¡Voy a quedar! ¡Voy a entrar de marcha atrás! ¡Hostia, hostia! ¡Que ha aparecido cayéndome por la montaña! ¡Venga, Chiroz! ¡Voy a explotar otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Es frigo! ¡Mira! 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 O no O no le deis a nadie y esperamos el tiempo que tengamos A ver ¿Cuál edad? ¿La hemos dado otro o qué? Curva de la aprendizaje ¿Alasaltos por el embarcadero? ¿Con lanchas? Pero eso es una carrera Si, si Wow, при5000 Guado pero no va de las manos Al diao Por lo menos aquí no hay otra playa donde me puedas tirar ¿No te llama el payo este para decirte vamos a... Te llamas y estoy jugando, si no, no No, no, no te hablas en campo ya todo, ¿no? No, ¿o solo? ¿Tú has estado en todos? Tipo estándar, número de vueltas 2 Clase de barcos ¿Clase de barcos? Se ha unido uno Por lo que no se puede entrar nadie ¿Barcos no hay lanchas? Mira Un juego se está uniendo Ya, dale No sé por qué se fue la gente, tío ¿Pero puedes echarlo como antes? No, antes de volver a crearla No, dale, dale calla Tío, te la letra infalible, ninja Vamos a coger... ¡Oye! 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 Yo también he pillado el speeder Me lo saco, tío Dios Vamos a hacer como los tíos esos del vídeo Los que van... ¡Rum! ¡Rum! Y acaban todos en la mierda Sí, esos He apostado 200 Ah, cuando hay otra gente sí puedes aceptar Apostar Te aposto nada, tío, eso es un misero He aposto 2000 ¡Vamos! Frigo ¿Eh? Ah, sí, 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 sí Nada, nada, nada ¡Eh! ¡Oh! ¡Lo hecha rosa aquí, hijo de puta! Eso lo han preparado ya, tío ¡Hala! ¡Hola! Quedó pagado, tío Y vais a ir al primero encima ¡Que te reviste la cabeza, puto rosa! El último Hemos cogido todo en la misma lancha, macho Se ha jodido, la va rápida ¡Uy, el chilo, cuidado! ¡Chaval! Como bola en el aire ¡No, Chiroz! ¡Tronco, bájate! ¡Holo de puta! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón es el Chiroz, chaval! ¡La que me ha liado, hijo de puta! ¡Ya voy último, tío! ¡Pero si me sigue muy de cerca el de rosa! ¡Que vien es este! ¡Vete! ¡Chinche, chinche! ¡He apostado dos mil, tío! No, pero si las apuestas se han cantelado Nadie ha apostado, solo hemos apostado tú y yo ¡Cabrón! ¡Que cabrón! ¡Chinche! ¡Vamooo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No! ¡Cabronazo! ¡Chinche! ¿Una pelea estos dos? ¡No, no! ¡Estoy guiando en primera plana! ¡No, no! ¡Me he terminado la puta cargada, tío! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me cago en la puta! ¡No, no, no! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado, tío! ¡Me he equivocado, tío! ¡Me he equivocado, tío! ¡Me he equivocado! ¡Qué monger! ¡Jo, tío! ¡Qué putada! ¡Venga! ¡Hala! ¡Vuelta al punto! ¿Qué pasa, malo? ¿Te rindes? ¿Qué está rendido? ¡Si frigo está aquí, tío! ¡Eh! ¡La buena madre que parió al Chilos, tío! ¡Qué joder de puta! ¡Cómo me voy a tirar el... Y yo ya... ¡Me ha puesto la barca de sombrero, tío! ¡Vale, Chilos primero! ¡Sí! Pero el frío está detrás mío. ¡No, pero vas a ganar, no me da tiempo de adelante! ¡Frio! Tío, es muy raro. Mal, lo tienes que hacer para que te adelante ahora. ¡Uh, las piedras! ¡Mira, el Mili! ¡Hurcio! ¿Te ha hecho? ¡Hala! ¡Tocarse contra los... Me gana, me gana, porque no pido el punto este. ¡Uh, Mili! Y me ganan todos. Mira, Mili, tío. Te voy a matar, tío. Mili. Te voy a matar. ¿Dónde estás, Chilos? ¿Dónde estás? ¡Que yo te veo! ¡Mili es un grande! ¿Dónde estás, Chilos? ¡Que yo te veo! Te ha chocado conmigo, pero no pasa nada. ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te he acabado ya. ¡Hijo puta en mi licua, tío! ¡Me voy a matar, tío! Tiene que ser desgraciado. ¡Vamos! Bueno, bueno, pero ¿quién es? Estos en tierra no se mueven muy bien, que digamos. ¡El dedito, ñenca! ¡Oh, usted, le doy a terminar! ¿Terminamos uno de los dos? ¡Mira! ¡Ya, ya voy, ya, ya voy yo! Pues, ¿cómo va la vuelta? ¡No! ¡Pues no! ¡Dios! No final. ¡No, Chilos, me habían eliminado! ¿Sabes? Yo tenía que hacer algo, construir el equipo. ¡Me frío! ¡Me frío! ¡El nido de la visión nocturna! Las aviones son muy pesadas, ¿dices, entonces? ¡Mucho, eh! ¡Mucho! Yo creo que ya, ¿no? ¡Justo! ¡Munición! ¡Real Chile! Bueno, chicos, pues sí, vamos a dejarlo por aquí, ya que es tarde en las ocivedia. Lo que mola son las misiones, tío. Una carrita de coches, normal, circuito, bajo el centro. ¡Oh! ¡Ruta! ¡Eh! ¡La moto, la moto, las motos! Ah, no puedo cambiar el voto, ¿por qué? ¿Por qué? Ha votado más de tres, ya. ¡Eh! ¡Ya estoy jodiendo! Venga, una última carrera y voy a dormir. ¡Majoncete! A ver, número de vueltas... Tres. Clase, super. Hora del día, actual. Tráfico... No. Estar de vehículos personalizados, no. Vehículos personalizados, no. Alcanzar, sí. Rebufo, no. Rebufo, sí. Pon rebufo, sí, tú. Rebufo, sí. Tráfico, venga. Tráfico también, qué cojones. Tiempo, despejado. Hora del día, mediodía. Clase, motos o super. No, super, 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 super. Dale, ya hay. Cargada GTA por equipos, ojo, ¿eh? No, 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 hazlo como estaba. Ahí. ¿Qué has hecho? Dale, go. Go. Bueno, que espérate que se está uniendo uno. Se va con mando. ¿Cómo que va con mando? ¿Por qué no sabes? Yo no veo a nadie. Se está uniendo uno. Dos. Se están uniendo dos. Nivel 60. Tom, por qué va a taer los huevos. ¿A quién llega esto con nivel 60? Yo veo un 55, no un 60. No, el que se está uniendo ahora. Espera. Vamos, el Joker. No le puedes dar, ¿no? Ahora sí. Ya se ha unido ese, el 60. Dios, triatleta infalible, ninja. Bueno, pues nada. Por favor, tú eres un nivel 36. Dale, dame. Venga, dale. Es un setor, ¿no? No, eres fiel, ¿no, Chinche? Sí, sí, sí. Pepino, tío. No sé cómo reacciona. ¿Para qué va a coger el otro coche? Me sé cómo reacciona, así que guay. Oh, salgo primero. A tope. Por haber ganado delante. ¿Cuánto, cuánto, Chinche? ¿Cómo? ¿Cuánto te coge un coche? 750.000. Poder, tío. Solo hay un coche más caro, el que es el que tengo yo. El verde este. ¿Qué hace, tío? Ese. ¿Estrellarse contra el post? Oye, podéis mucho verse, bacha. No, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me la liáis así, cabrones? Ya, tío, me trapean el dios, pero parda, parda, no, pardísima, tío. ¡No! Hostia, es coche caro. ¿Hay tráfico? ¡Joder! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Joder! Te golpean por todos lados. Te quedas de chido callado, ¿sabes? ¡No! ¿Tienes el coche rojo? Yo. Ah, no, no, pero ese no. El otro rojo. Me cago en su puta tapa, tío. Por favor, esto no tiene un turbo o un boss o algo, tío. Ah, vale, sentido contrario. Me he saltado una. Falta con el chinche. ¡Ah! ¡Hijo de puta eres! ¡Uy! ¡Va por ti! ¿En serio, tío? ¡Ja, ja, 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 ja! Un puto mili. ¡Que le ha jugado el puto juego! ¡Wii! Oye, los dos iris estos van a dar, hostia. No los puedo coger. Vale, los primeros, ¿no? Son coches básicos, ¿eh? No están tuneados los coches. Ya, ya, ya. Yo te voy a ayudar. Bueno, ¿qué se han chocado los dos? Bueno, uno. Son tres vueltas, ¿no? Sí, tío. Voy por la vuelta dos. Oye, pero es que corre más este torneo este del mío, tío. Puta, me ha echado la... Me ha echado, tío. Me ha echado, tío. Militares. Me ha echado, tío. Toco... Toco... Toco ir por el otro lado. Voy a intentar pillar... Y arde. No, frigo, frigo, no. Justo. Digo, ¿qué es eso? Yo no quería hacer nada. A chiche, sí. Oye, a mí no me la líes, ¿eh? Eres un compañero, mire igual. ¡Compañero! ¡Mi compañero! Te vente, vamos a ponerlo gris. ¡No, aquí está, aquí está! ¡A loo! La moto, la moto, la moto. Sí, ya, mire. ¿Y haré a alguien? ¿Con qué me he dado? No, así no me he dado con nada, ni con nadie. No sé en qué... Voy el 7 de 8, tío. Qué vergüenza, joder. ¡No! Tío, de repente aparecen coches, colega. ¡No, no he pillado! ¡A segundo! ¡Le he dado! ¡Buena, buena, buena. ¡Lo gitanos, tío! ¡Le adelanté, le adelanté, Milly! ¡Le he dado yo también! ¡Este es un trabajo, joder! ¡No me jodas! ¡Quítate de en medio! ¡No, no me puedo caer! ¡Tío! ¿Por abajo puedo cogerlo? ¿Todo hay uno por delante? Pero está muy lejos. Corre muchísimo y lo hace bien, eh, cabrón, eh. Me lo parió. Adelantó uno. Venga, que vamos. ¿Te he dado la última vuelta vosotros, no? Estamos en la última vuelta. ¡Va, se chocó! ¡Perfecto! Primero. ¡Hostia! Primero, pero maldito él. ¡Eli, si le das ahora! ¡Toma primero! Creo que le pillo, creo que le pillo. ¡Chichi, cuidado! ¡No me des ahora! Un momento muy importante. ¡Dios! ¡No! ¡Se me ha ido, tío! ¡No! Pero aún hay un chance más. ¡Toto a mí, tío! ¡Eh, se ha estrellado algo! ¡No, yo también! ¡Me cago en...! ¡El salto! ¡Jorra, no me jodas! ¡Vamos! ¡No! ¡No, maldito! ¡Toma, tío! ¡No! ¡El atrás me ha tirado! ¡Ah! ¡Dios! ¡Mierda, tronco, Iba genial! ¿Tiro, tú me has adelantado? Sí. Vale, pues es tu trabajo ahora de ganar. ¡Ah, pero ya se... Que han dos curvas. Ya, pero Millicua puede hacer algo. ¡Va, a ver si os puedo ayudar! Hablo bien que Iba... ¡No, Millic! ¡No lo he pillado, tío! ¡No! 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 ¡Qué buena! ¡Pero, mira! ¡No se puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En la ultima curva! ¿A galaccio? ¡No! ¡Segundo, tío! ¡Ha quedado segundo, ha quedado segundo! ¡En potraga 3, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya que por el menos me va a acabar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hale es dos, tío! ¡El puto escuadrano de la muerte! ¡Ja, ja, ja! Pero es que si jugamos por equipo ganamos seguro, eh Apuestamos medio millón a alguien y acerquen a ese Yo creo que no nos hagas apostar antes porque éramos los cuatro solos Dios Vamos quinto, queda Venga, vamos echabando Vale El de nivel 60, si Alta F4 Si le das a me gusta o no me gusta varias veces te dan un 50 de experiencia Vale, bueno chicos, pues eso Mañana, mañana es viernes Pues no sé si haré unas clasificatorias de LOL ya para terminar o que narices Algo haré Ale Pues por lo menos hemos terminado el golpe ese, tío Si, por fin Vamos a ver el LOL Ala Adiós Algo haré las clasificatorias de LOL Gracias por ver el video.